Tomás, esta entrevista la vas a hacer exclusivamente tú, yo no voy a decir ni mu, ¿vale? Me está entrando un algo. Pilar, Abelardo. Pilar. Yo, a mí miedo me da, ¿eh? ¡Jayce! ¡Jayce! ¡Eres el más grande, Jayce! Buenas noches. ¿Qué tal, querido? Muy bien, soy muy bien. Muy bien, ¿eh? Sí, mejor no podría estar en este momento. Has jugado muy bien, ¿eh? Llevabas tiempo que no jugabas tan bien como hoy, ¿eh? Vale, muchas gracias. De nada. Ha habido dos triples tremendos, ¿eh? Sí, algunos triples muy importantes en el tercer cuarto y al final sacamos la victoria como equipo. Bueno, una noche increíble. Y habéis secado a Spanulis. Spanulis ha estado poco, ¿eh? Sí, esto es la gran sorpresa del partido, yo creo. Que él, bueno, sufrió un poquito en ataque. ¿Te sabes el himno del Madrid para cantarlo? ¡Jayce! Oye, Guas, voy a decirte una cosa. Antes de entrar, le he preguntado, ¿Jayce, vas a cantar mañana en el balcón de la Comunidad de Madrid? ¿Respuesta? Sí. Eso tengo Jayce y yo que ver. ¡Ensaya, Jayce! ¡Vamos! No tengo una canción buena para cantar. Menos a Campeones, por supuesto. Campeones, campeones. ¿Canta el himno del Madrid aunque sea en inglés? Bueno, dame una noche para traducirlo. ¿Para traducirlo? ¡Ala Madrid! ¡Ala! ¿Cómo sería en inglés? ¡Wow! ¡Ala! ¿Cómo sería? ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Igual! ¡Hail Madrid! ¡Hail Madrid! ¡Hail Madrid! ¡Ah, vamos, vamos, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! Aquí ya lo has conseguido, ¿eh, Tomás? Lo has conseguido. Que van a poner una calle al lado de la ciudad deportiva. Que faltó un triple para el MVP. Si no... Un triple, una que nace un triple libre al mejor. Porque ahí estuvo la valoración casi idéntica a la de Nochoni. Está bien. Y ahí sí, que disfrutes mucho del título. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y que... Que se nos corta casi la comunicación con Pilar. Es cuando se levanta, saca el culo. Porque es una cosa que la tengo muy estudiada. Sí. Se levanta recto. Entonces saca el culo para afuera. Sí. Y ¡chap! Se proyecta. Excita. Sobre todo a ti. A mí muy mucho. ¡Oh! 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 ¡Me estoy mojando!